¡Golpea el caminato! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El malo se va a partir! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Quítate esos golpes! ¡Velicialo un poquito! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Arrista el cuerpo! ¡Arrista el cuerpo! ¡Mira cuando hay dos a los lava! ¡Voy al pie! ¡Voy al pie! ¡Arrista el cuerpo! ¡Mira dónde viene! ¡Me viene con esos dos! ¡Mira dónde viene! ¡Mira! ¡Arrista el cuerpo! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Campi! ¡Acaba abajo! ¡Acaba abajo! ¡Está levantando los perros! ¡Campi! ¡Vamos a caber abajo! ¡Campi! ¡A verla! ¡Campi! ¡Campi! ¡A verla! ¡Campi! ¡A verla! ¡Vamos arriba y vamos! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Campi! 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 ¡Girralo! ¡Hay que cerrarle la salida! ¡Campi! ¡A la hogar! ¡Campi! ¡Miliciendo! Cuarto y último asalto. Vamos, hay que trabajar combinando, ¿eh? ¡Eso es! ¡Saca manos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Me molesta un poco, que subió un poco, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Lazo! 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 ¡Mirad! Diez segundos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!